...desafíos para ayudar a reducir el impacto de la polución en el medio ambiente. También presentamos alternativas para que desde tu casa ayudes a reducir la contaminación y la Forestal Arauco detalla su campaña que busca impulsar el reciclaje. Aquí comienza Agenda Sustentable. ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de Agenda Sustentable. Este jueves, a propósito del Día Mundial de la Tierra, hablamos de cómo cuidarla porque ¿sabías que la influencia humana en el clima es clara y que las emisiones recientes de gases de efecto invernadero son las más altas de la historia? Veamos los siguientes datos. En Chile, durante el 2016, el 78% de las emisiones de CO2 fueron producidas por el uso de carbón mineral y petróleo para la generación de energía eléctrica. Esta misma tendencia se observa en el escenario global. Un año después, en 2017, en el mundo se vertieron más de 36 mil millones de toneladas de CO2 en la atmósfera y en 2018, 17,2 millones de personas tuvieron que dejar sus hogares debido a los desastres naturales que les impidieron ejercer sus vidas con normalidad. Ya en mayo de 2019, los niveles atmosféricos de CO2 alcanzaron cifras sobre 415 mil partes por millón, la concentración más alta registrada en toda la historia evolutiva de la humanidad. Según la ONU, en 2020 no fue el año solamente de la pandemia, también el de las temperaturas récord y crecientes catástrofes de productos del cambio climático. Hablamos de inundaciones, sequías, tormentas e incendios forestales. Si seguimos así, se estima que entre 2030 y 2050 se produzcan 250 mil muertes humanas adicionales. Y el año 2100, el nivel del mar podría elevarse hasta 60 centímetros, incluso si el calentamiento global se mantiene por debajo de los 2 grados Celsius. Se estima que producto de la contaminación atmosférica ha muerto 9 millones de personas. Expertos advierten que de seguir así, para el año 2050 habrá una serie de lugares que se convertirán en inhabitables, poniendo en riesgo la producción de alimentos. ¿Cuáles son los riesgos? Y ahora, ¿cómo contribuir desde tu casa al cuidado de la tierra? Lo revisamos a continuación. Chile tiene 6 ciudades entre las 20 más contaminadas de América. Así lo indicó el reporte de calidad de aire urbano, dado a conocer por la Organización Mundial de la Salud, que analizó los datos de más de 4 mil ciudades de 108 países desde 2010 hasta 2016. ¿Cuáles son los efectos directos en la salud? Cuando los niños están expuestos a ambientes con polución, tienen mayor cantidad de enfermedad respiratoria y también se puede desarrollar con mayor facilidad otras como asma. En la vida adulta, sobre todo en nuestros pacientes que son más ancianos, también conlleva un mayor riesgo de infección y desarrollo de algunas enfermedades asociándose al uso de tabaco, por ejemplo, en la enfermedad pulmonar fructiva crónica como el EPOC, y también contribuye a aumentar el riesgo cardiovascular como los infartos. Pero la contaminación no solo genera daño a los seres humanos, sino que también al planeta. Expertos advierten que el cambio climático se está intensificando más allá de las predicciones realizadas hace una década. En lo concreto, el planeta registra un grado más que hace un siglo, con efectos como acelerar el aumento del nivel del mar y la frecuencia e intensidad de eventos extremos que amenazan a las personas y a la naturaleza. De seguir así, se proyectan 3 grados más a fines de este siglo con impactos peores. Nuestro informe Haciendo las Paces con la Naturaleza, liberado el pasado 18 de febrero de este año, informamos que el total de muertes atribuibles a la contaminación atmosférica a nivel global es de 9 millones de personas. Entonces estamos hablando de una enfermedad, de un tipo de impacto que es enorme, incluso mayor al que hoy día está teniendo la pandemia en términos de muerte. Es que las emisiones de gases de efecto invernadero son responsables de este fenómeno. Y si bien el reto es disminuirlas, seguimos aumentándole. La huella de carbono es un indicador ambiental. Se define como el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero producidas directa o indirectamente por personas, organizaciones, eventos o regiones geográficas y se mide en términos de CO2 equivalente. Sirve como una útil herramienta de gestión para conocer las conductas o acciones que están lamentablemente contribuyendo a aumentar nuestras emisiones. Para ayudar a disminuirla, hay que analizar las emisiones que se generan durante el ciclo de vida de un producto. ¿Cómo podemos mejorarla y realizar un uso más eficiente de los recursos? Creo que es muy importante entender que Chile no es un país cualquiera en materia de mitigación y cambio climático, ya que somos realmente un laboratorio natural único en el mundo para la conservación de ecosistemas estratégicos para el cambio climático. Y en ese contexto hay que entender que, claro, Chile se ha fijado en algunas metas, entre ellas las MDC, consistente en establecer que de acá al 2030 tenemos que descansar la emisión equivalente a 95 millones de toneladas de gas de efecto invernadero. Pero es claro entender que para lograr esas metas hay que trabajar en varias dimensiones, porque nosotros en la Fundación Mery siempre decimos que el cambio climático en realidad es multidimensional, por lo tanto hay que trabajar en la dimensión ambiental, social, cultural y económica. Expertos sugieren disminuir el consumo de carne. De hecho, una dieta basada principalmente en plantas tiene el potencial de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero de 2 al 20%. También llaman a preferir alimentos producidos localmente, algo que reduce la huella de carbono y contribuye al desarrollo de economías locales. Yo creo que una de las formas más eficaces de reducir nuestra huella de carbono es reduciendo nuestro consumo. La pandemia nos ha enseñado que podemos vivir con mucho menos y podemos sin duda consumir menos. Y eso implica además una cierta responsabilidad en manejar nuestros desechos en forma apropiada. Si cada uno de nosotros recicláramos la fracción orgánica de la basura que botamos, estamos contribuyendo significativamente a reducir la huella de carbono, porque la fracción orgánica corresponde al 60% de la basura que botamos en cada una de nuestras casas. Este es un manual para que desde su casa pueda contribuir al cuidado del planeta. A nivel empresarial también hay compañías que buscan concientizar sobre esta materia. Roja por fuera y verde por dentro es una invitación para que los hinchas se puedan sumar al partido más importante de todos, la lucha contra el cambio climático. Ser sustentable es mucho más fácil de lo que parece y a través de pequeñas acciones cotidianas todos podemos aportar nuestro granito de arena. Los invitamos entonces a sumarse a distintos desafíos, cómo cuidar el agua en la casa, cómo ahorrar energía, cómo separar los residuos que se generan en sus casas. Reducir la cantidad de minutos bajo el agua, desenchufar artículos electrónicos, son algunas de las medidas para aportar, considerando que uno de los retos más importantes es reducir al menos un 45% de las emisiones globales de gas efecto invernadero, si no queremos superar los 1,5 grados Celsius más de temperatura, objetivo del Acuerdo de París al reconocer que reduciría los riesgos e impactos asociados al cambio climático. Incluso en Chile, donde aportamos menos del 0,3% de las emisiones, pero somos uno de los países más vulnerables por nuestra geografía. Y si usted se pregunta cómo calcular su huella de carbono, en T13.cl podrá encontrar una plataforma gratuita que le permite conocer cuánto dióxido de carbono emite anualmente a través del ingreso de sus hábitos, costumbres y otros datos de fácil acceso. De esta forma, usted llevará un registro de si su huella de carbono y podrá participar y comparar sus resultados con los catastros nacionales. Más información en nuestro sitio web. ¿Sabía usted que a raíz del COVID-19 se están utilizando, escuche bien, 129 mil millones de mascarillas faciales cada mes y en todo el mundo? Así lo reveló un estudio que advierte sobre el alarmante aumento de la cantidad de residuos por las mascarillas desechables que contienen plástico y podrían demorar alrededor de 450 años en degradarse. ¿Qué consecuencias trae esta realidad para nuestro medio ambiente? Lo vemos en el siguiente informe. La pandemia del COVID-19 ha generado un gran aumento en el uso de mascarillas desechables en todo el mundo, contribuyendo directamente a la contaminación. Desde el Ministerio del Medio Ambiente aseguran que si cada chileno utilizará dos mascarillas diarias, en el país se desecharían 34 millones de estas. Escuche bien, cada 24 horas. Esta situación se da porque están hechas de elementos plásticos y que tardan alrededor de 450 años en degradarse. Los residuos de este material son uno de los contaminantes ambientales más frecuentes en la actualidad. Incluso antes del COVID-19, el informe del Estado del Plástico de la UNO Ambiente 2018 dejaba ver que, de forma anual, más de 300 millones de toneladas de plástico se producían en todo el mundo y la mayoría terminaban en la naturaleza como desechos. Pero, ¿cómo aumenta esta cifra la llegada de las mascarillas desechables? Estudios recientes estiman que se han utilizado más de 129 mil millones de máscaras faciales. Para que usted se haga una idea, en términos de contaminación, ocupan una escala similar al de las botellas de plástico, que aportan una cantidad de 43 mil millones de desechos al mes. Sin embargo, a diferencia de las botellas plásticas, que se reciclan en un 25%, no existe una guía oficial sobre el reciclaje de mascarillas, por lo que lo más probable es que casi en su totalidad sean eliminadas como desechos sólidos. Así como hay empresas que tienen un rol crucial en la disminución de la huella de carbono a nivel mundial, las personas también pueden aportar con un granito de arena desde su casa. Para ayudarte en esta labor, en nuestro sitio podrás encontrar un manual creado por la empresa Arauco con una serie de desafíos sustentables para reducir la huella de carbono en tu hogar. Estos se relacionan con el uso del agua, la gestión de residuos y el consumo de la energía y cada uno de ellos es de muy fácil realización. Revisa los detalles en t13.cl Bien, seguimos con la entrevista del capítulo de hoy porque para poder hacer frente al cambio climático hay distintas iniciativas tanto públicas como privadas. Arauco, por ejemplo, comenzó hace algunos meses una campaña para reutilizar prendas de la selección chica. Y leen a que están en desuso y entregárselas a diversas comunidades. Además, a finales del año pasado se certificó como carbono neutral, siendo la primera fue a estar del mundo en hacerlo. Para hablar de esta materia estamos junto a Nicolás Llobet. Él es el subgerente de comunicaciones de Arauco, Chile. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, Natalia. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, cuéntanos en qué consiste esta campaña que creo que se titula Roja por Fuera, Verde por Dentro. Efectivamente, en Arauco nosotros nos asociamos con la selección chilena de fútbol, en realidad con las selecciones, porque son la masculina, la femenina, la juvenil, etc. Y buscamos reutilizar, darle una segunda vida a más de 10.000 prendas utilizadas por los cracks de la Roja que estaban en desuso. Estaban acumulando en containers y son prendas muy valiosas, no solo por su calidad, sino por la historia que tienen detrás. Y recuperamos esas prendas e invitamos a clubes de todo el país, al final postularon más de 3.000 clubes, para ganarse estas prendas utilizadas por los cracks de la Roja. Finalmente ganaron alrededor de 250 clubes, representaban los valores del cuidado del medio ambiente y del impacto social, y se hicieron acreedores de estas prendas, que son en realidad un orgullo, porque no solo portan la historia de nuestra selección, sino también son una forma de cuidar el planeta para evitar que estas prendas se transformaran en desechos. ¿Y por qué justamente se les ocurre esta idea con la selección chilena y cómo ha ido esta iniciativa hasta ahora? ¿Cómo la gente quizás puede participar? Bien, Arauco somos auspiciadores de la selección chilena, y es una iniciativa que impulsamos junto con la federación para hacer un esfuerzo para que la Roja fuera más sustentable. Ese es nuestro propósito, a través de acciones concretas, poder aportar un granito de arena para que ganemos o perdamos, al final del trayecto camino a Qatar, la Roja sea una selección un poquitito más sustentable. Y bueno, hoy día estamos lanzando la segunda patita de esta iniciativa, que lo que busca es básicamente promover, invitar a que los hinchas también se puedan sumar a esta selección roja por fuera, verde por dentro. ¿Y cómo pueden hacerlo? Muy sencillo, a través de distintas acciones que permitan que ganemos el partido más complejo que tenemos por delante, que es el partido contra el cambio climático. ¿Verdad? Claro. Son acciones súper cotidianas, de repente, Natalia, uno cree que ser sustentable es algo lejano, complejo, que solo lo pueden hacer algunas personas que son ultra perfectas, por decirlo de alguna manera, pero lo que nosotros sostenemos es que no somos perfectos, y no somos perfectos, pero lo importante es ser conscientes. Y a partir de esas veces que levantamos algunas acciones cotidianas, sencillas, que permiten que todos seamos sustentables en pequeños actos, en pequeñas prácticas, conductas que podemos llevar a cabo fácilmente en nuestras casas. Claro, en esa misma línea, Nicolás, es súper importante el compromiso de cada uno de nosotros, ¿verdad?, con el medio ambiente, pero también es muy importante y quizás más importante el compromiso de las empresas que son las que más contaminan. Cuéntanos por qué una compañía forestal, en este caso, decide invertir en sustentabilidad. Bueno, la sustentabilidad en una compañía que trabaja con recursos naturales como nosotros, está en nuestra naturaleza. Nosotros trabajamos con bosques, con árboles, que son la mayor infraestructura biológica del planeta, porque capturan, remueven el CO2 de la atmósfera y lo transforman en aire limpio. Es la mejor tecnología, nos enseñaron la magia de la fotosíntesis a todos en el colegio, y en realidad es un proceso que es natural, es con natural a nuestro quehacer. Y es así como nosotros el año pasado, en Arco, nos convertimos en la primera empresa forestal del mundo en certificar nuestra carbono-neutralidad. Ahora, honestamente, creemos que eso no es suficiente. Nosotros tenemos que continuar haciendo esfuerzos por contribuir con mayor decisión a combatir el problema del cambio climático. Me gustaría andar en eso que dices, en que son carbono-neutral. En términos simples, ¿qué significa y cómo ha sido ese proceso para lograr justamente ese título? En términos sencillos, esta es una ecuación donde nosotros como compañía generamos emisiones de gases de efecto invernadero a través de nuestros procesos productivos. Nosotros fabricamos productos y los exportamos, gran parte de ellos al extranjero, y todo ese proceso productivo y el transporte de estos productos genera una huella, ¿verdad? Y eso es la parte de la ecuación. La otra parte de la ecuación tiene que ver con la captura que realizan nuestros bosques nativos. Tenemos más de 400.000 hectáreas de bosque nativo, también nuestras plantaciones, que remueven CO2, dióxido de carbono de la atmósfera, y lo transforman en aire puro. Cuando la cantidad de CO2 que removemos de la atmósfera es mayor a la que generamos en nuestros procesos, podemos decir que en el balance somos carbono-neutral, o en estricto rigor podríamos decir carbono negativo, en el sentido que removemos más CO2 de la atmósfera de lo que generamos a través de nuestros procesos. Y eso, don Nicolás, ¿es muy difícil? ¿Se puede? ¿Cuál es el mensaje? Porque muchas empresas no lo hacen y quizás podrían hacerlo y deberían hacerlo. La verdad es que esto es un trabajo de larga data. Nosotros empezamos, yo diría que en los años 90, incorporando energías renovables en nuestros procesos productivos. Ahí hay una de las claves. Y es un proceso que incorpora toda la cadena de valor de una compañía. Pero lo grande del desafío no nos puede de alguna manera inhibir de tomar acciones con decisión. Y creo que el llamado un poco de las empresas, nosotros lo que creemos es ejercerse este liderazgo, no por decir somos los primeros, que es fantástico, sino que señalar una dirección donde nosotros creemos que debemos ir. Las empresas tenemos que salir a la cancha, tenemos que hacernos cargo de las externalidades que generan nuestros procesos. Y qué mejor manera que hacerlo con naturaleza, con removiendo CO2 de la atmósfera, contribuyendo a mitigar el calentamiento global. Por supuesto. Ahora, a nivel estatal, ¿existen reales incestivos justamente para que las empresas tomen el camino de la sustentabilidad? ¿O crees ahí que falta un poquito más? Yo creo que acá para combatir esto es crucial la colaboración de todos. Este esfuerzo no lo pueden llevar a cabo solo los estados, tampoco lo van a llevar a cabo por sí solas las empresas, ni tampoco las personas. Este es un esfuerzo que requiere, yo diría, de esas tres patas, por así decirlo. El sector público, el sector privado, y las personas. Sin ese esfuerzo colaborativo, de alianza, de colaboración, es muy difícil que podamos generar un cambio real. Y en ese sentido, nosotros hemos visto con buenos ojos, no solo en Chile, nosotros somos una compañía que está presente en Chile, pero también en más de 11 países en el mundo, que cada vez más hay una apertura, una excelente disposición por parte de los actores públicos a generar asociaciones virtuosas con la empresa privada para escalar con decisión las soluciones climáticas para combatir el cambio climático. Claro, y en ese sentido, ¿cómo crees que se proyecta de aquí a futuro la labor de las empresas, también la de Arauco, por cierto, para combatir el cambio climático, que parece haber sido, entre comillas, medio olvidado por la pandemia? Pero hasta antes de eso, era un tema que se hablaba muchísimo sobre todos los medios de comunicación. Absolutamente. Yo creo que el desafío del cambio climático llegó para quedarse. y la empresa, insisto, tenemos que salir a la cancha con decisión, tenemos que inspirar a otros. Un poco el propósito de esta campaña, Roja por Fuera Verde, por dentro, lo que busca también es eso, es cómo hacemos del fútbol y la selección chilena una caja de resonancia, un vehículo para inspirar a otros a que se sumen también con acciones pequeñas, cotidianas, como por ejemplo, darse una ducha que dura lo que dura tu favorita, por ejemplo. Ojalá una ducha de tres minutos para bajar de los más o menos 200 litros de agua al día que consumimos individualmente, ojalá bajarlo a más o menos 100 litros, o sea, la mitad. Cómo podemos, por ejemplo, a través de acciones concretas como desenchufar los equipos que no estás utilizando en tu casa, apagarla, hacer cosas tan sencillas como esa, disminuir el consumo de energía que también es un gran factor de emisión de gases de efecto invernadero. Y también, por ejemplo, cómo podemos disminuir la cantidad de residuos que generamos a nivel domiciliario. Pero a través de la reducción de la cantidad de cosas que compramos, por ejemplo, usando botellas reutilizables, pero también cuando ya generamos esa basura, cómo la separamos para que en lugar de que sea una basura, sea un residuo que se gestiona y que se puede reciclar. Entonces, como vemos, hay acciones concretas, sencillas, cercanas, cotidianas que todos podemos impulsar. Nosotros creemos que en parte el rol de las empresas es señalar una dirección, entregar tips, traspasar nuestro aprendizaje, nuestro expertise para inspirar a otros. Bien, pues nos quedamos entonces con ese mensaje. Es verdad, todos podemos poner un granito de arena en contribuir a cuidar el medio ambiente que finalmente es nuestra casa. Gracias, Nicolás, por esta conversación. Nos vemos. Muchas gracias, Natalia. Que estés muy bien. La regeneración de los bosques es un proceso lento y que comúnmente requiere de años para lograrlo. Cultiva es una corporación que lleva 20 años tratando de transformar la relación de las personas con el mundo. Victoria Gasmuri, directora comercial y de comunicaciones de la corporación, nos comenta que buscan sensibilizar a las personas desde la acción y enseñarles los efectos del cambio climático para saber cómo y por qué unirse a esta causa. Te invitamos a revisar todos los detalles en T13.cl. Bien, pues llegamos al fin. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en este segundo capítulo de Agenda Sustentable en T13 en vivo. La invitación es a reunirnos todos los meses en un nuevo episodio y debatir sobre una temática tan importante relacionada con el medio ambiente. Nos vemos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bajaron las temperaturas matinales de todo el centro sur. 6 grados registramos en Pudahuel. 6 también fue la mínima de Temuco y más fría todavía se presentó en la mañana en Puerto Montt donde partimos este jueves con solo 2 grados Celsius. La capital logró entibiarse llegamos hasta los 22 con cielos parciales y brumosos. Para este viernes estratos al amanecer entre la licera y la playa grande de Huasco. Llovinas afectarán temprano a la herradura a guanaqueros a los vilos. Neblina se prevé hacia el interior incluso en Picuña. Destacamos viento de...